muy buenas a todos estamos aquí en bullet force estamos jugando juegos de armas les de que vamos a traer un vídeo de esta modalidad y bueno estamos comenzando el primer enemigo que va de primer lugar lleva seis puntos muerto perfecto aquí no se cambian las armas por una baja se cambia por dos bajas un poquito más difícil entre comillas perfecto que llevaban tres bajas consecutivas prácticamente pues no 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 me cagaste la racha pana me cagaste la racha ojo la mg4 con armas ligeras no se lo digo por el modelo y todo eso estamos en el mundo de las oficinas por si no es obvio o tienen esa pequeña duda del mundo de las oficinas por acá normalmente aparece gente pero no no sé si hoy saludaré he actualizado la página y no me aparece nadie nuevo llevo bastante tiempo actualizándola y no me aparece nadie o sea un poco complicado este asunto yo como vamos de séptimo yo pensé que iría por lo menos en el top 3 o algo así que la fama no tiene mucho daño con el silenciador como hicimos tu madre no me los cinco ahora ok si matamos a dos más vamos al top 2 ok quiero ganar la partida porque si lo hago seré un capo coñito madre lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo Artur ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá no 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 me mata me mata me mata me mató no un juego Lo iba a cuchillar, lo iba a cuchillar Aunque creo que si a cuchillas no te... Ya, vamos a ver Si te a cuchillas creo que... Bueno, si tú a cuchillas creo que no te... No te cambia el arma Bueno, por lógica debería ser así Porque juegos de armas, no juegos de cuchillas Y yo me voy a cagar en todo, pana Por lógica, si tú a cuchillas No te debería cambiar el arma Porque tienes que matar con el arma Por lógica Pero bueno Estén en juego ya le deben hacer cualquier truco Coño, tu madre Porque siempre me meto en estas... En estas... En estas bailas eran No jodos Mato a uno y el otro de repente aparece Se nos une y me mata a mí O a él, o a los dos Vamos para acá El pasillo de la muerte Esta es la AK-12 No me gusta también, tiene demasiado zoom No me gusta Por acá Por acá Por acá No Mira, qué campero Qué campero Qué campero Qué campero 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 Fuera esta broma Por aquí Nos devolvemos Creo que alguien va a aparecer por acá Este es un respawn Aquí me van a aparecer varios O al menos pienso yo Porque aquí es donde yo he aparecido Lo van ganando por 4 Limites son 30 Ya lo he dicho Así que bueno A ver Nadie por acá En el mapa no aparece nadie disparando Pero lo estoy escuchando Y ustedes también Acabo de ver Compañero Ok No sé qué está pasando aquí Tiene fallo el fuego Ok Este arma me encanta O sea Dispara como tardo Y los mata O los No sé Yo digo que los mata Porque en este juego puedo matar Pensé que alguien está escondido Es un buen lugar para esconderse de hecho ¿Y esto es loco? Verga Lo único malo es esto Que tarda demasiado encargado Eh Ok Coño su madre La caga aquí Toma No Que 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 Toma No Tomate Chavo yo estoy seguro de que le di en toda la cara Estoy seguro de que le di en toda la cara Música épica Tenemos que llegar A los mejores Tenemos uno detrás Vamos a aprovechar esto Ven Te vení por acá Digo yo Se fue por acá Que ven Allá va nuestra Siguiente baja Bueno Pero no corra No escape de tu destino Necesito otra Para estar más cerca del top Aquí viene uno Mira por acá Viene por acá Azómate 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 Te estabas por acá y ahora no O sea ¿Dónde estás ahora? Ok lo perdimos No importa Lo damos por perdido Que mal 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 Toma Que 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 pero que 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 Pero que que45 Quilo que es eso Pero justo lo que pasa Quilo quiero salir de esta arma porque es muy buena, me gusta, me gusta, es una muy buena arma pero para disparar solamente tiene un tiro y para recargar tarda demasiado, es lo único negativo que tiene el arma tenía que haber muerto ahí, digo yo, otra vez vuelvo a fallar el tiro me lo roban en toda la cara, una maldita explosión del RPG bueno, tenemos que ver cómo subimos de aquí, o sea bueno, por el mismo paseo que hace rato y creo que esto es algo que tiene que ver estoy escuchando a alguien que está disparando por la derecha un campero que pasa amigo, me dijeron que estás tocado, toma me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, curate, 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 curate toma, para afuera pasó, no sabes que yo soy Billy The Kid el mejor pistolero del mundo tal vez no ok, una baja más y... subiré mi estatus o eso creo salta, salta, me queda acuchillado, toma, toma, para afuera cuchillero oooes mato ¡bueno, ese es el que tiene más daño! OK es el primer juego de armas que estoy grabando para los que no estoy enterrados o nunca hayan visto este juego así que de momento yo creo que no me está yendo mal creo, creo pero si es que hay muchas competencias y la partida de todos contra todos no sé para cuándo la traeré porque recuerden que tarda demasiado porque tanto está corriendo demasiado eso pueden quedar matados en un solo lugar para cargarme me escondo aquí ya está loco, ya está loco echamos a ver, con la compact me queda una baja y cambiamos de arma nos va ganando por 7 puntos tenemos uno por allá, pero como si lo puedo matar tengo que estar más cerca porque si fallo los tiros puede matar fácilmente con el RPG digamos que es un buen disparo, no veo a nadie hay alguien por acá cargarme, cargarme vamos ahora que la gente está ahí corre, corre no jodas no, me voy me voy ay, ahora sí vas a aparecer desgraciado que la día contigo no, 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 yo lo estoy buscando y no vienen no quieren balacera no quieren nada y el de aquí ay, que bien lo matan disculpen pero es que si no vienen a esa mía o sea, los estoy buscando todo y tu juez yo y no vienen para acá pero aquí le dispara a mi mano aquí le dispara ok, no sé qué pasa aquí una especie de bug totalmente la gente por acá vamos a darle con un RPG para ver si les gusta una y la otra aquí toma la metralleta ahora no ah, pero sí que fue con un cuchillo creo que si te matan tres veces es la cosa creo, creo, creo no estoy muy seguro lo digo porque me han matado varias veces y me han retirado un arma o sea, me han echado un arma para atrás por ejemplo yo tengo yo tenía ahorita el RPG y por ejemplo si me matan tres veces me devuelven al RPG ah, ok tienen un serio problema con respecto al respawn dale, dale, dale coño, tu madre juega limpio miren, estamos en el segundo puesto no me lo había notado coño, tu madre ¿qué? ok me acaban de hacer una trampa aquí que te quedas loco o sea chau, que deje el aseo vamos a dar con un saludo muchachos me acaban de pasar una broma o sea, bueno hace unos días vamos a ver si se puede jugar si no se puede si me mandan para el menú principal pues bueno luego ganaremos una en el primer puesto esta baja me ha descubierto un suscriptor me ha descubierto o sea, me investigó y ahora sabe quién soy dónde vivo y todo eso y yo, mierda me quedé como que mierda esta vaina de ese youtuber o sea, la gente te quiere buscar ya sé quién es el for número uno hace chavo ok un segundo round si se puede 30 bajas lo mismo en el mundo este grandísimo que no me gusta mucho porque no hay tantas coberturas bueno, si hay coberturas pero como no somos tantos jugadores va a ser un problema para para coño para esto o sea, no veo a nadie o sea, vean somos tres coño esto es que me salgo o sea no, para nosotros vamos a darle más a eso que yo no no, no salgo no, no salgo no, chicos pero le gusta vamos a decir vamos a ver si se utiliza la lista de esta van 2.215 suscriptores pero el último que me sale que quieren osdemir o sea es lo último que se lo den en el video pasado y no no me cargan no me dan más suscriptores le doy en actualizar dicen que he leído para ver si encuentran una forma de hacer que me aparezcan y dicen que es porque los suscriptores tienen como desactivada o sea lo tienen en privado la suscripción o sea que no las pueden ver si yo voy a su canal le voy a dar suscripción y no va a aparecer que están suscritos a mí pero si lo están entonces es por eso que no me aparecen pero bueno no sé yo normalmente espero a que esto se cargue y ya pero bueno espero que les haya gustado ya saben like favorito comenten suscríbanse y nos vemos en el siguiente video con más chau